Junto al miedo de volverme a enamorar. Gracias por haberme atendido, doctor. Tío. Nada, Daniel. He hablado con muchos médicos y ninguno quiere hacerse cargo de la operación de mi hija. ¿Será posible que tu orgullo y tu prepotencia lleven a Marichu y a la muerte? Un momento, Daniel. No te permito que me hables así. Sí, ya sé. Aquí el único que puede opinar y decidir es tú, ¿no? Por eso no permites que le salven la vida a tu propia hija. Es muy injusto que me culpes cuando lo único que he hecho es buscar un médico. Solo uno en cualquier parte del mundo. Es absurdo que busques por el mundo cuando sabes perfectamente que aquí en México hay uno. No quiero hablar de ese hombre. Pues de gusto no. Juan Miguel es el único que puede operarla. Por mucho que te duela aceptarlo y por mucho que te hiera tu orgullo, en el fondo sabes que Juan Miguel puede y le quiere salvar la vida a Marichu y... Por favor, lo sabes de sobra, tío Patricio. Poner a mi hija en manos de Juan Miguel San Román. Ella es todo lo que tengo. Y si él opera y le quita la vida... No, no, tío. Estás muy equivocado. Juan Miguel no le va a quitar la vida. Todo lo contrario. Se la va a devolver porque Marichu y en este momento se los está muriendo, tío. Y si ella se va por tu terquedad de no dejar que él opere, serás el primero en nunca perdonarte, Daniel. Tío, me duele muchísimo decírtelo, pero tú serás el único culpable de la muerte de tu hija. Jesús, que puede tocar este corazón y nadie más que tú ni enciendes estrellas en mi interior.